Intendente Municipal Pablo Petreca, estamos aquí en lo que va a ser el Cultura Campo, estamos recorriendo un poquito la organización, cómo están armando los escenarios, los diferentes lugares, estamos con Recibirala que también está a cargo de aquí de Cultura Campo, con Luis Bortolato. Bueno, como siempre, viendo cómo está todo y esperando obviamente que comience viernes, sábado y domingo. Sí, una verdadera fiesta, Cultura Campo, que es un festival para toda la familia de Juní, para toda la provincia de Buenos Aires. Contento una vez más, el cuarto año, que gracias a la gubernadora María Eugenia Vidal, al ministro Alejandro Gómez, a todo su equipo, podemos disfrutar de estos espectáculos de primer nivel, de primer nivel ya todos aquellos que han venido a las culturas campos anteriores, saben que hay un nivel excelentísimo de artistas, pero hay profesionalismo en todos los aspectos. Y la verdad para que toda la familia puede disfrutar desde los más chiquititos hasta los más grandes, distintos espectáculos de música, de juego, de cine, de literatura, lógicamente música, baile. Con todas las expresiones artísticas que están acá concentradas este fin de semana, viernes, sábado y domingo, con artistas de primer nivel. Y sobre todas las cosas también con la presencia de muchos juguinenses, artistas locales de Junín, que siempre ha sido una temática que siempre hemos trabajado en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Queremos que en cada espectáculo de nivel pueda haber un artista en nuestra ciudad, que sirva también para que le sirva al artista para hacerse más conocido y por supuesto para que llegue a su público, que es el público local. Y después también artesanos locales, como siempre, con todos los años, la gastronomía también locales y por supuesto Mano de Obra local, que se está en todo el armado de este evento, que es un evento muy importante, muy masivo. Así que la verdad que muy contentos y muy ansiosos. El día pinta espectacular. Así que como siempre le decimos, vengan con, en este caso no sé si mate, pero agua fresca, porque va a hacer mucho calor. La reposera, el gorro y disfrutar de buena música, de buenos espectáculos y toda la cosa de buena onda. Buena onda y en familia, en comunidad, para pasarla bien. Nosotros trabajamos en conjunto con la municipalidad, así que todo lo que ves fue armado entre el equipo de cultura de provincia y el equipo de la ciudad de Junín. Este es el cuarto año, así que no tenemos, al contrario, más que agradecimiento, porque todo lo que ustedes ven que queda impecable, es porque hay un trabajo en conjunto. Van a tener dos escenarios, como todos los años, y un tercer escenario, que está dentro del espacio de la cúpula, donde va a haber mucha más danza que el año pasado, clases, aparte de los artesanos que están en ese espacio constantemente. Hay desde temprano, desde las dos de la tarde, hay actividades para los chicos, para shows para los chicos, juegos y mucho baile, mucho canto, mucho de todo. Quiero destacar que uno tiene la posibilidad de acceder a artistas de primer nivel, con entrada libre y gratuita, en un mismo lugar, con una programación de excelencia que permite disfrutar cada uno de los espacios, porque se van concatenando uno tras otro. Este es un evento turístico, cultural, al cual viene mucha gente de todo el país. Los artistas, la programación, la calidad con la cual se arma el evento, así lo merece y se ha ganado su lugar en estos cuatro años de realización. Así que destacar que vengan, que la van a pasar muy bien, que hay muchas cosas para hacer, para divertirse y para disfrutar en familia.